Los Wild Cards los vamos a anunciar dentro de tres semanas, o sea justo tres semanas antes de que empiece el torneo. El único Wild Card confirmado que hay ahorita es para Alan Rubio, que como ustedes saben es el mejor jugador mexicano, con la mejor actuación en el abierto juvenil mexicano que se jugó en el Deportivo Chambiquepec. Todos los demás están por confirmarse. El número uno de México, tanto en ATP como en WTA, estará en el abierto, tendrá un Wild Card, y el número dos tendrá un Wild Card también para la calificación. Así es que tendremos presencia de jugadores mexicanos en el torneo, sin duda, al mundo. Y también confirmar el Wild Card que estamos dando al torneo de Masters de la CONADEME, de Estudiantil, que por tercer año consecutivo los vamos a apoyar. Dicho esto, voy a leer la lista de las jugadoras que participarán en el próximo abierto mexicano del CEL. El número, no lo voy a leer por ranking, lo voy a leer tal y como nos apuntaron, Anastasia Pavlochenkova, de Rusia, Mónica Nicolescu, de Rumania, Helena Ostapenko, de Latvia, Cristina Magell, de Estados Unidos, Cristina Ladinovic, de Francia, Mónica Piú, de Puerto Rico, que esta es una gran noticia, como ustedes saben, es la campeona del tenis olímpico en Río, Eugene Bouchard, que regresa a nuestro país, Anika Beck, de Alemania, Lesia Tuzudenko, de Ucrania, Shelby Rogers, de Estados Unidos, Sara Errani, de Italia, también campeona en algún momento del abierto mexicano, András Petkovic, Julia George, de Alemania, Belinda Benchik, Janina Wittmeier, Victoria Golubik, Luisa Chirico, Katerina Bondarenko, Pauline Parmentier, Danka Kovic, Madison Brengel, Kristen Flipsken, y Agla Tumajonovic. El cierre es número 75 del mundo, que es también un gran cierre, ya creo que el cuarto, quinto año consecutivo que cerramos, en este número, en todas las mujeres, lo cual la verdad nos da mucho gusto. Del lado de los hombres, el número 3 del mundo, Milos Raonic, también estará con los otros, Marin Cilic, el número 7, Dominic Thiem, el número 8, Rafael Nadal, el número 9, todos ellos harán su primera ronda en Australia. David Goffan, número 11 del mundo, Nick Kirtius, de Australia, el número 13 del mundo, John Isler, número 19, Jack Sock, número 20, Ivo Karlovich, número 21, Alexander Sverev, número 24, que es una de las grandes promesas del tenis mundial, como todos ustedes saben, Jim Simón, número 25, Bernard Tomich, finalista del año pasado, y el Alberto Mejado III, Feliciano López, número 29 del mundo, Steve Johnson, número 30, Sam Query, número 32, Martin Clisano, número 34, Juan Martín del Potro, número 39, Juan Martín del Potro entra con ranking protegido, como ustedes saben, por todo el tiempo que se hubo lesionado, Pablo Lorenzin, número 43, Kyle Edmund, número 46, Misha Sverev, número 50, Stefan Robert, número 55, Borna Korich, número 59, y cierra la lista, Yen Sun Lu, número 61. Sin duda alguna, una de las mejores vistas que hemos tenido, en la historia de estos 24 años, ahora estamos muy contentos, creo que es un, en términos culinarias, un gran manjar para todos los aficionados al tenis, de México, confirmarles que la calificación, será 25 y 26 de febrero, con las instalaciones de Pinsa y Mono Imperial, empezamos en el mundo el 27 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, y este, creo que no se me van a, porque estaba todavía, desde las 1 de las. Gracias.